Este tema de los derechos humanos y la designación de Rosario Piedra y Barra, es decir, la hija de Rosario y Barra de Piedra, ha generado muchos problemas y seguramente habrá todavía más problemas en tiempo futuro. Yo sí quiero marcar la pauta en tres puntos esenciales que ya en alguna ocasión los comenté aquí en Pueblo Informado, pero quiero resaltarlo por todo lo que ha sucedido, específicamente en relación con el famoso, pues la manera en cómo se eligió. Número uno, sí hubo una elección irregular, eso no, quiero que no te quede ninguna duda. Morena no supo hacer esta elección bien y hubo irregularidades evidentes, chiquitas o grandotas, pero irregularidades. Número dos, no creo que haya una persona en estos momentos mejor que Rosario Piedra y Barra, porque es una persona que ha vivido del entorno social, que ha sufrido el entorno social y que es una víctima. Y en los derechos humanos lo que urge es tener la versión de las víctimas, el apoyo a las víctimas. Y número tres, quien menos puede criticar el asunto de los derechos humanos es el PAN. Digo, ¿con qué calidad moral el PAN critica derechos humanos cuando fue una época donde hubo una serie de irregularidades, donde derechos humanos prácticamente se quedó callado? Bueno, así que vamos a seguir con este asunto y pues lo único que sé es que quien pierde con unos malos derechos humanos es la sociedad. Entiendo perfectamente bien que el papel de la oposición es oponerse y que una cosa es oponerse a todo nada más porque se me pega la regalada gana y otra cosa es oponerse desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una serie de cosas. Desgraciadamente, Morena contribuyó a esto, el asunto está muy claro, hubo irregularidades en la elección de Rosario, Piedra y Barra. Hubo irregularidades y esas irregularidades, aunque sean poquitas o chiquitas, no se deben de permitir. Sin embargo, sí quiero aclarar que el problema no es Rosario, Piedra y Barra. Es más, sería la persona ideal por su simple condición de víctima, por su simple condición que haya estado de cerca de las víctimas. Y a este punto quiero llegar. Y quiero ser muy claro y enfático en todo este tema. El problema no es Rosario, Piedra y Barra. El problema es Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema de Derechos Humanos? Número uno, seguimos todavía pensando, a pesar de que son, y lo he dicho mil veces, a pesar de que llevamos años con este tema, seguimos pensando que Derechos Humanos solamente defiende delincuentes. que es un punto central y que por ahí deberían de enmarcarse toda una serie de políticas relacionadas con todo eso, que ya, insisto, alguna vez ya comenté aquí en El Pueblo Informado, pero que de todos modos, aunque lo diga y aunque lo repita y aunque se reitere y aunque esto y lo otro, de todos modos llegamos a lo mismo. Ok. Vamos al punto número dos. El uno es muy importante, pero el dos todavía más. Derechos Humanos lo que hace es hacer recomendaciones. ¿Qué significa eso? Que es como los regaños del papá. Sí, papá, sí, claro. Y de todos modos no les hago caso. ¿Entiendes? O sea, una recomendación, ¿para qué sirve? Yo, ah, gracias por recondarme, hacerme una recomendación. Si quiero la aplico y si no quiero, pues me voy a la frega. ¿Para qué? ¿Para qué le hago al cuento? Una recomendación no es vinculatoria. Una recomendación es eso, se queda en nada. Y tres, la institución sí es muy importante y las cabezas son muy importantes. Pero el PAN no tiene la calidad moral para calificar a Rosario, Piedra y Barra. Ahora, sí hubo irregularidades y pues hay que decirlas en el entorno que a lo mejor son, dice uno, bueno, es que la diferencia son dos votos. Pues sí, son dos votos o uno voto. Vulneración constitucional y convencional del derecho del voto de los senadores. Vulneración del derecho constitucional al sufragio pasivo en su vertiente de desempeño del cargo público representativo y violación al principio democrático. Vulneración al derecho a la participación política. Vulneración al derecho, bueno, este es el, el tema es este. En lo relacionado, en la relatoría de hechos, los senadores y las senadoras del PAN reiteraron que el 7 de noviembre, 116 senadores depositaron su voto en la urna, de los cuales fueron contabilizados 114, al haberse eliminado dos votos. Rosario Piedra habría reunido en apariencia los votos necesarios. Sin embargo, y como lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hubo 116 votos, por lo que se confirma la exclusión de dos de ellos. En este documento entregado a la mesa directiva, los planistas establecieron que se apartó de la normatividad aplicable que disciplina el procedimiento parlamentario al haber determinado que esta Rosario Piedra obtuvo los votos suficientes cuando las pruebas fehacientes demuestran que en el proceso participaron 116 senadores, de modo que no se reunió el quórum mínimo de votación, que en este caso, como son un total de 256, pues entonces ya se fregó el asunto. Solicitaron dejar sin efecto el resultado de dicha votación y reponer todo el procedimiento. Miren, desgraciadamente tienes razón. Y lo digo en ese tono, desgraciadamente. ¿Por qué lo digo en el tono de desgraciadamente? Porque Rosario Piedra Ibarra es la ideal para tener este asunto. Raúl González Pérez, el anterior, hizo una muy buena labor. Y también hay que decirlo. Pero como Derechos Humanos se queda en el terreno de las recomendaciones, Enrique Peña Nieto, porque Raúl González Pérez fue un contrapeso importante contra el gobierno, contra las atrocidades que cometió Enrique Peña Nieto, se queda en eso, se queda en un, ah sí, claro, en un regañito, en un no vuelvas a llegar tarde. Y así no funcionan estas cosas. Cuando funcione Derechos Humanos, seguramente vamos a tener una percepción mejor de la que tenemos. ¿Defiende delincuentes? Sí, sí defiende delincuentes, porque ellos, los delincuentes o las víctimas, son los que sufren de los agravios de los, de las instancias de los gobiernos. En este caso, la instancia federal. Si yo cometo un delito, o si no cometo un delito, pero tengo desaparición forzada, abuso de autoridad, y esto, y esto, y esto, ¿quiénes son los responsables de eso? La autoridad federal. ¿No? ¿Quién es la víctima? Pues al ladrón, o al no ladrón, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque Derechos Humanos tiene que preservar el derecho que tiene un ser humano para poderse defender de algún abuso de autoridad. ¿Qué pasa si no hay Derechos Humanos? O sea, digamos, bueno, es una instancia que no sirve para nada, que no es vinculante, pues vamos a desaparecer. Bueno, pues va a parecer lo mismo que padeció la familia de Rosario y Barra de Piedra. ¿Qué padeció? Una guerra sucia, desapariciones forzadas sin ton y son, y un hazle como quieras. ¿Por qué? Porque nunca hubo una instancia en aquellos años setenteros, una instancia semejante a Derechos Humanos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí está, un hijo desaparecido, un hermano en este caso de Rosario, Piedra y Barra, desde 1972. No podemos regresar a ese México, bajo ninguna circunstancia. Yo esperaría y supondría que en su carácter de víctima, Rosario, Piedra y Barra, pueda ser más activa para la defensa, no del delincuente, sino de la víctima, que son dos cosas diferentes. Y por el otro lado, esperarían, no sé de quién, si de los diputados o senadores, en este caso le correspondería más a los senadores obligar a los gobiernos a acatar las recomendaciones o acatar lo que dice Derechos Humanos. Ha habido cientos y cientos de recomendaciones que se quedan en el olvido, que se quedan en el archivo, que se quedan en la declaración, a lo mejor muy bonita, muy estridente, muy bien argumentada, pero que se queda en nada, absolutamente en nada. A Derechos Humanos le urge tener a Rosario, Piedra y Barra. A Derechos Humanos le urge una mejora en percepción y le urge que sus trabajos en realidad formen parte de la defensa de las víctimas. Pero, para hacer eso, se debía haber hecho una elección sana, limpia, sin ningún error. Y la gente de Morena cometió un error. Ojalá que este procedimiento, o sea, el procedimiento falló, el proceso falló, pero no falla la elección. La ideal es Rosario, Piedra y Barra. Pero ya empieza con muchas piedras en el camino, esperando que empiece y esperando que haya un cambio radical. Porque Derechos Humanos lleva veintitantos años, veinticinco años o un poquito más, poquito menos, por ahí de veinticinco años o más, empezaron creo que en el, sí, veinticinco, noventa y tres, noventa y cuatro, más de veinticinco años, y aún prevalece entre nosotros, el pueblo informado, la versión y la visión de que esto, simple y sencillamente, no funciona. Y sí funciona, pero no funciona bien, dirían en el anuncio. Bueno, entrale a la polémica.